La resolución me fue notificada el día 7 de junio del presente año, fue dictada un día antes, el 6 de junio, en donde acredito plenamente los elementos de violencia política en razón de género en contra del alcalde de Sayula, Jalisco, Cardaniel Carrión Calvario. Dentro de las consideraciones que hace el Tribunal Electoral del Estado, es la inscripción como persona infractora en el padrón de personas sancionadas por violencia política en razón de género y este padrón es nacional. Y de igual manera lo tienen que registrar en el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco como persona infractora por violencia política. Pero además de estas consideraciones que hace el Tribunal, me otorga una medida de reparación en la cual le ordena al alcalde que se abstenga de realizar cualquier comentario que denigre mi dignidad en el ejercicio de mi cargo público por el que fui electa. Sí, miren, yo desde que asumí la posesión del cargo de regidora, que fue el 1 de octubre del 2021, el alcalde me designa a presidir una comisión, una comisión que se llama de redacción estilo. Esta comisión no incide nada en la dinámica del ayuntamiento, es decir, no incide nada en la toma de decisiones. Es una comisión inexistente, una comisión que existía hace muchos años cuando no había computadoras, que todas las actas de las sesiones las hacían a mano. Si es que existía esa comisión, desconozco si existía, pero en ningún reglamento existe. Entonces, desde ese momento minimiza mis capacidades. Soy una mujer profesionista, soy abogada. Y aparte de que me pone a esa comisión a presidirla, en todas las sesiones de Cabildo se dirigía a mí de manera denostativa, señalándome que a mí me hacían acordeones para ir a las sesiones de Cabildo. Me decía que era una certa de mentiras, me decía que no superaba la derrota, me decía que yo todo lo que actuaba era por haber perdido una elección. Aparte de las burlas, porque no nada más eran burlas con expresiones, eran burlas, si ustedes se dan cuenta y revisan los videos de las sesiones. Cuando no nada más yo, sino también algunos otros compañeros, regidores, sobre todo los de oposición, el presidente se dedicaba a estar viendo su celular y a reírse. Incluso en una ocasión que estábamos tratando temas importantes del municipio, al señor le sube el sonido a su celular y estaba oyendo canciones de banda cuando estábamos en una sesión de Cabildo. Todo esto me motivó a entablar la denuncia por violencia política en razón de género. Aparte me negaban información, yo como regidora tengo todo el derecho de pedir la información necesaria que se maneja en el ayuntamiento. Me negaban la información, nunca me la daban para la toma de decisiones, que es una de las facultades más importantes de un regidor, la toma de decisiones dentro de un cabildo. Entablé la denuncia y me fue adversa, esa denuncia me fue adversa y tuve que irme a una segunda instancia que ya era la sala regional electoral del Poder Judicial de la Federación, con sede en Guadalajara, la cual revoca la sentencia del Tribunal Electoral del Estado, pero no acredito la violencia política en razón de género, no se acreditan los elementos, pero sin embargo vinculan al presidente municipal a que me acepte la renuncia a dicha comisión de redacción estilo y vinculan al secretario general a que me entregue la información correspondiente. Posteriormente, como las conductas eran sistemáticas hacia mi persona, me decidí a volver a entablar otra denuncia, la cual volvió a salir adversa y ante el desgaste físico y emocional, porque el estar haciendo una denuncia, elaborar una denuncia con elementos de tiempo, modo y lugar y con sesiones de cabildo que las hacen muy esporádicas, me refiero a las sesiones ordinarias no las hacen tan frecuentes, pues son sesiones que duran a veces hasta dos horas, entonces se está revisando videos, se está revisando las mismas actas que no las teníamos a la mano, porque esas actas se aprueban hasta en la siguiente sesión, entonces pasaban meses para tener las actas las actas en donde yo tenía mis pruebas, pues me motivó a presentar esa denuncia, tampoco obtuve la resolución favorable, pero sin embargo, volvieron a vincular a ellos para que me entregaran la información que yo estaba solicitando. Y posteriormente, en la sesión del 13 de enero del 2023, que fue precisamente, del 2022, que fue precisamente en donde venden las áreas verdes de las colonias y donde venden un predio que se llama Los Guayabos de 26 hectáreas, que ese predio se adquirió para hacer en la administración 2011, en ese año, para hacer una universidad, lo venden sin licitación, lo venden diciendo que no tiene agua cuando el predio tiene agua y lo venden por muy debajo de su valor. Yo hice mi posicionamiento en defensa del patrimonio municipal de Sayula, Jalisco, de las áreas verdes. Las áreas verdes tienen una prohibición, son inalienables, no se pueden vender por la Ley Federal de Asentamientos Humanos y por el Código Urbano del Estado de Jalisco, y textualmente lo dice que son inalienables. Yo presenté mi postura y es precisamente en esa sesión donde recibo las agresiones más fuertes por parte del presidente municipal, ahí es donde me dice que hago una sarta de mentiras, cuando con la ley en la mano le estoy demostrando que las áreas verdes de sesión no se pueden vender. Cuando le estoy demostrando que estuvo manipulado el avalúo diciendo que no había agua en esos predios, 26 hectáreas lo vendieron en 10 millones, o sea, a un tercio de su valor. En ese momento es cuando sufro los ataques y los embates del presidente. Me dice que a mí me hacen un acordeón, que es el que me elaboran, minimizándome mi capacidad, dando por terminado el debate cuando yo estaba defendiendo las áreas verdes del municipio. Así pasó, fue precisamente en esa sesión donde recibí los mayores insultos. Después en otras sesiones se siguieron dando y fue cuando volví a interponer la denuncia que por fin el tribunal, por mayoría de votos de los magistrados, me otorga la razón y se configura la violencia política en razón de género en mi contra, pero aparte con dolo y con toda la intención de hacerla. Aquí tengo yo la resolución de los magistrados del tribunal electoral y por fin se me hizo justicia. Sí, los términos de la sentencia es que lo van a inscribir en el padrón de personas violentadores de mujeres, que es un padrón nacional, ordenan la inscripción él como violentador, también en el tribunal electoral del estado y me dictan medidas de reparación de que se abstenga de dirigirse a mí de manera grosera y con los insultos que me infería a lo largo de la administración pública. Esos son los efectos de la sentencia, reconociendo el dolo del presidente y reconociendo que tiene capacidad de discernimiento para hacer lo que estaba haciendo, que en este caso es agredir a una compañera regidora que con argumentos legales le estaba demostrando que tenía la razón. Tan es así que la Procuraduría de Desarrollo Urbano del estado de Jalisco tiene demandado al Ayuntamiento Constitucional de Sayula, Jalisco, por la venta de las áreas verdes. Y hay aparte denuncias ciudadanas de los colonos afectados por la venta de sus áreas verdes, que por ley son inalienables y no se pueden vender. Bueno, con la inscripción que hacen en ese padrón, pues imagínense si algún gobierno o algún partido político va a querer postular a un violentador de mujeres. Digo, es una cuestión, yo desconozco si hay una cuestión legal que lo imposibilite o lo inhabilite, pero el simple hecho de estar registrado como violentador político, pues lo inhabilita. Recordemos el caso de la regidora Cukis Camarena de Zapotlanejo. Ella siente un precedente, ahora es diputada federal, ella siente un precedente porque fue violentada por el entonces alcalde, ya fallecido Héctor Álvarez Contreras, en donde la agrede en una sesión de cabildo. Y pues en ese entonces resuelve el tribunal la violencia política. Tengo entendido que es la primera sentencia a favor de la regidora y pues tuvo un costo político para el señor Héctor, el simple hecho de haber sido señalado como violentador de mujeres. Entonces yo creo que ningún gobierno o ninguna de la administración pública pues va a querer tener dentro de sus funcionarios un violentador de mujeres. Sí, bueno, en esta ocasión, en la publicación que yo hice dando a conocer la resolución a mi favor del tribunal, he tenido puras muestras de cariño y solidaridad hacia mí. La ciudadanía en general no he visto, nadie ha hecho ningún otro tipo de comentarios, pero sí me di cuenta que durante mucho tiempo el alcalde se dedicaba a estar insultando a los ciudadanos y no sólo con palabras de burla, o sea, palabras altisonantes, palabras denigrantes ofendiendo que tienden a la violencia también hacia los ciudadanos. No nomás es, o sea, ofendió a una regidora, sino está ofendiendo a los ciudadanos. Entonces ya tiene conductas violentas con este tipo de actitudes. La ciudadanía no se ha manifestado, no ha dicho más que palabras de aliento hacia la suscrita. Se han solidarizado muchas mujeres, muchos ciudadanos y personas de fuera del municipio que se han volcado porque de esto siento un precedente para que todas las mujeres que van a ostentar cargos públicos no sean violentadas y no se dejen. Es muy difícil, yo lo platicaba, yo pues afortunadamente soy abogada y a mí no me cuesta mi defensa. Yo hice la denuncia, yo la presenté, yo le di el seguimiento. Pero imagínense cuántas mujeres, en cuántos cabildos sufren agresiones y que por diversas circunstancias no pueden denunciar o porque son intimidadas o porque no podemos callar esta situación. Tenemos que darla a conocer y tenemos que tener un principio de respeto a nuestra función pública en todos los ámbitos, no nada más en un cabildo, en todos los ámbitos y en la iniciativa privada también. Sí, la Secretaría de Igualdad Sustantiva giró un exhorto al presidente municipal de Sayula para que se abstuviera y reconsiderara la presentación de este cantante porque dentro de sus letras denigra a la mujer. Entonces estamos viviendo índices de violencia muy grandes en Jalisco, no nada más, sino en el país. Entonces el promover este tipo de eventos pues genera más violencia porque incita a la violencia de sus canciones. Entonces no hizo caso del exhorto que elegiera la Secretaría de Igualdad Sustantiva. De hecho nosotros nos dimos cuenta por la prensa porque no lo hizo público tampoco ante el Pleno del Ayuntamiento, pero no lo consideró prudente y siguió adelante con el evento. De la Dirección de Igualdad Sustantiva, que pues obviamente lo preside una mujer, no ha tenido ningún tipo de posicionamiento, no lo ha hecho, que yo sepa hasta el momento. Su actuar debe ser totalmente imparcial porque Belén Cárdenas no he recibido ninguna llamada de ella ni tampoco un posicionamiento de su parte, cosa que se me hace bastante grave porque todas las instituciones del Ayuntamiento y todas las direcciones deben de ser totalmente imparciales. Y aquí se está demostrando que el alcalde es un violentador de mujeres, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el Tribunal Electoral del Estado, lo está confirmando el voto de los tres magistrados por unanimidad. Entonces no es cosa política, es cosa de que se demostró y de que en justicia se cometieron estas actitudes y que la justicia ahora me está dando la razón. No he tenido ningún acercamiento ni ella y lamentablemente me da pues, digamos, sorpresa porque pues si es mujer y está en esa dirección, imagínense nada más, pues en manos de quién están las instancias correspondientes que defienden a las mujeres, ¿no? Al contrario de otros colectivos y de otros personajes políticos, he recibido muchísimas felicitaciones, pero sobre todo actos de solidaridad por haber atrevido a alzarme la voz. Más que nada es esa parte, ¿no? El reconocimiento de que no claudiqué y de que seguí, estamos por terminar la administración, tenemos cuatro meses ya para terminarla y pues ha sido un calvario de verdad el estar recibiendo denostaciones a mis intervenciones. Bueno, en principio de cuenta en la administración municipal sí estaría impedido porque se configuraría el delito de nepotismo. Entonces por ahí no creo que le asigne ningún cargo público de manera oficial. Sí, de manera oficial. El estar inscrito en este padrón pues es políticamente, pues está señalado como un violentador. Entonces considero que ningún, ni en gobierno del Estado, ni en otro lado, le van a dar cabida a algún cargo público porque pues imagínense la trascendencia de tener una persona que está señalada, ¿no? Se me ocurre, pero... Claro que sí. Pues es que no lo digo yo, lo dice el tribunal. Y las conductas están. Y las conductas, si ustedes las pueden ver en las sesiones estenográficas que suben a Transparencia, ahí están las agresiones que hace. Y no nomás a mí, le digo a otros compañeros del Cabildo también. Si se las hace a los ciudadanos, ¿qué se puede esperar de cualquier otra conducta que pueda él ejercer estando en otro cargo público? ¿Algún otro mensaje que quieras hacer? Pues yo les agradezco mucho el espacio que me dan. Yo quiero aprovechar para mandar un mensaje a todas las compañeras que van a entrar en la siguiente administración, de que tengan mucho cuidado, de que se asesoren bien, de que no permitan este tipo de conductas. En la medida en que no permitamos que se normalicen, es en la medida en que las vamos a estar erradicando. Yo estoy a las órdenes de cualquier compañera, cualquier regidora que vaya a entrar a algún Cabildo aquí del sur de Jalisco para compartirles mi historia, para compartirles y apoyarlas en lo que se pueda. Pero sí alzar la voz, porque este no es un logro mío, es un logro de todas, de todas aquellas que no han tenido voz y que no lo hicieron en su momento. Entonces, por ellas y por todas, este logro es de las mujeres que estamos en la función pública, que para mí, hasta ahorita, ha sido muy difícil mi ejercicio en el cargo público. Muchas gracias.